El reto diario Pienso que, tanto para mí como para muchos cubanos, el reto diario es buscar la manera de sobrevivir, buscar cómo alimentarse al mismo y cómo tratar de sobrellevar y sacar adelante a su familia. A mí sí me han llevado a la gestación de policía en varias o muchas ocasiones. Veo la diferencia en lo que tratan a otra persona, cuando me tratan a mí me tratan ya con, tratando de cumplir su trabajo, pero siento que lo hacen como un poco más de homofobia, como un poco más de rechazo, porque yo sea o deje de ser igual que ellos, porque piensan que al ser homosexual o transsexual no tengo los mismos derechos, ¿me entiendes? Tengo demasiados sueños, pero a veces me cuesta pensar que van a ser realidad. Porque económicamente vivimos en un país que es muy golpeado, ¿me entiendes? Tanto por el régimen estadounidense que como por el mismo régimen del país, ¿me entiendes? Y entonces eso nos golpea mucho a soñar. A veces los sueños se frustran, ¿por qué? Porque no tenemos posibilidad ninguna. No tenemos posibilidad de decir, puedo ser una dependiente de una tienda. Porque ya viene el rechazo, viene la transfobia, viene la homofobia, ¿entiendes? Porque piensan que nosotros no somos seres humanos igual, que nosotros no tenemos coeficiente intelectual. Piensan que nosotros somos personas, que somos la peste bubónica. Bueno, he tenido malas experiencias porque como vivo en un país que se vive mucha homofobia y transfobia. Y entonces para mí fue un choque porque tenía que enfrentarme a la sociedad para poder ser como yo siempre he querido. La sociedad me tiene que aceptar porque yo me siento así y así voy a morir. Bueno, mi familia desde el principio, mi mamá, mi abuela, mis hermanos, tengo dos hermanos. Desde que yo tomé mi decisión me han apoyado. El único que él no me apoyó nunca fue mi padre. Que él no quiere un hijo homosexual. Me lo deshereda porque no quiere un hijo homosexual. Bueno, para mí fue difícil aceptar eso porque yo como hija al fin que soy de él, yo lo quiero, lo adoro. A raíz de que él tomó esa decisión conmigo, yo también cerré mi corazón y lo ignoré para siempre. Traté de sacarlo con mucho dolor de mi corazón. Bueno, mi vida en el futuro me lo imagino porque pienso adoptar dos niños. Pienso operarme porque yo me siento totalmente una mujer. Pienso casarme de boda, tener mi familia y ser feliz. Ese es mi sueño. Bueno, la situación en la noche cuando uno sale a las calles es peligroso porque tienes que enfrentarte a la sociedad, a las personas. Hay personas que no admiten. Te ven en una calle vestida de mujer y te agreden, te tiran piedras. Bueno, a mí en ocasiones me ha pasado eso. Y yo, como tengo una autoestima muy elevada, lo que hago es seguir caminando. Porque si voy y acudo a la policía capaz que me echen hasta la culpa a mí. Porque aquí hay un problema grande con la policía con respecto a nosotras. Nada, que les va bien. Que les va bien, que están de los más contentos allá. Aparte, realizando sus sueños. Se han puesto los senos, se han hecho los cuerpos, se han quitado los pelos. Y entonces allá, allá se lo hacen todos. Allá se realizan como personas. Aparte que la homofobia es demasiado, ¿entiendes? Porque siempre la gente se burla, siempre te grita, siempre te tiran piedras, botellas, cualquier cosa. Yo quisiera ponerme un par de senos, ya yo tengo ya 30 años casi. Y yo quisiera ponerme un par de senos y no me los he puesto. Y en cualquier país del mundo ya tuviera unos senos puestos. Trabajando en un trabajo normal. En cualquier país del mundo, si quisiera hacerme la electrólisis para quitarme los pelos de la cara, de los brazos, de las alcilas, lo que quisiera, ya lo tuviera hecho. Porque se puede, pero aquí en Cuba no se puede. Muy difícil para nosotros eso.